Mi nombre es Martino Achoba, soy cocinero en carnitas, especialidad en carnitas aquí en Rosarito, Baja California. Mi amor nace viendo a mi papá y a mi mamá trabajando, haciendo las carnitas bien ricas y yo les de ese sabor, ese toque mágico que les doy yo, que son una de las mejores aquí en Rosarito, no sé si en otra parte, pero aquí sí me la rifo. Saben muy ricas, tienen un toque especial, son muy diferentes a otras carnitas que conozco en Michoacán, nosotros les dimos otro sabor, con lo que es el buche, el puerito en su jugo y las carnitas son, tienen un toque especial, pues este es mi toque que me enseñaron mis padres. Welcome to Baja California, la gastronomía más revolucionaria de México.